Hola que tal queridos amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más así arrancamos con la novedad del día de hoy Pedro Castillo anuncia que en un posible gobierno suyo desactivará la Defensoría del Pueblo Pedro Castillo aseguró que la Defensoría del Pueblo no está cumpliendo con sus funciones el candidato presidencial de Perú Libre Pedro Castillo anunció desde Piura que desactivará la Defensoría del Pueblo en un posible gobierno suyo el video fue difundido a través de la cuenta de Twitter Perú Libre 2021 cuenta no oficial del partido en el video se puede apreciar como el candidato a la segunda vuelta se dirige a sus simpatizantes y asegura que la Defensoría del Pueblo no actuaría adecuadamente hay que desactivar la Defensoría del Pueblo ustedes conocen la Defensoría del Pueblo los ha defendido pero ¿cuánto se llevan? indicó en un miting además aseguró que las empresas transnacionales están con las horas contadas cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo que vela por la defensa de los derechos fundamentales además de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional por otra parte Pedro Castillo también ha tenido versiones de desactivación de entidades como la Superintendencia Nacional de Educación Superior la Autoridad de Transporte Urbano y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Pedro Castillo vamos a revisar y corregir el accionar de la SUNEDU Pedro Castillo cuestionó a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU por dejar a muchos jóvenes sin estudios universitarios nuestros jóvenes universitarios no pueden estar en zozobra hay muchas quejas por parte también de la SUNEDU vamos a revisar y corregir el accionar de la SUNEDU porque no puede dejar a muchos jóvenes en la calle señaló Pedro Castillo gracias por ver el video no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más novedades de Farándula Perú y más entonces para qué queremos un tribunal y lo peor es que desactivar la Defensoría del Pueblo ustedes conocen la Defensoría del Pueblo ha defendido el ciudadano pero cuánto se lleva cuánto cuánto las empresas transnacionales están con las horas contadas para qué queremos un tribunal y lo peor hay que desactivar la Defensoría del Pueblo ustedes conocen la Defensoría del Pueblo ha defendido el ciudadano pero cuánto se lleva cuánto cuánto las empresas transnacionales están con las horas contadas